Huesos y banderas de Atapuerca, la independencia de Cataluña. El objetivo de esta comunicación es dar noticia de un libro académico de reciente publicación que ha tenido cierto eco en los medios. Para inmediatamente a continuación proceder a su crítica y en la medida de lo posible neutralización. ¿Qué interés puede tener para ustedes, espectadores, esta comunicación? Pues a mi juicio es doble interés. Por un lado, les puede hacer saber cómo están las cosas en el reino del hombre, pero también cómo están las cosas, y no muy bien, en el reino de España. Entonces, comencemos por el principio. Hace exactamente un año, en abuel de 2013, apareció un artículo publicado por un historiador de la ciencia alemán, que se llama Oliver Juhadel, que es doctor en el Centro de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este artículo, que apareció en Investigación y Ciencia, era muy escueto, apenas dos páginas, y allí lo que me sorprendió a mí es que era una especie de sopeo de aire fresco, porque realizaba una crítica de la paleoantropología que había crecido en torno a Atapuerca. La lectura del artículo me llevó a leer el libro, el libro que se referenciaba del autor al final. El libro se llama El mito de Atapuerca, orígenes, ciencia y divulgación, y ha sido editado el pasado año, en 2013, por la Universidad Autónoma de Barcelona. El libro comienza narrando cuatro calurosos días de julio de 2010. En esos días España ganó el Mundial de la Copa de Fútbol y al mismo tiempo se inauguró el Museo de la Evolución Humana en Burgos. Esto, que a mí al principio, lector poco avisado, me pareció una figura retórica, el problema es que cuando uno avanza en el libro se da cuenta de que no es una figura retórica, y ya les puedo avanzar, que como intentaré desvelarles, para el historiador de la ciencia alemán, el equipo de investigación de Atapuerca sería algo así como la versión científica de La Roja. La idea, el propósito que sigue Jujárez es el siguiente, es contarnos una reconstrucción alternativa de la historia del éxito de Atapuerca. Nos la quiere contar de una manera diferente a como la cuentan los propios investigadores, como la hilvanan los medios de comunicación y como se la apropian los políticos. El libro comienza con un primer capítulo en el cual intenta, como si dijéramos, arrimarse el asco a la sardina. Nos va a intentar mostrar que en España existía ya cierta necesidad social de Atapuerca. Para ello aborda el tema del colonialismo científico. De Altamira a Atapuerca. Como ustedes saben, el descubrimiento de las pinturas prehistóricas en Altamira fue inmediatamente impugnado por investigadores franceses, que lo denunciaron como un fraude, bueno, hasta que ellos descubrieron las pinturas de la cueva de Lascaux. En Altamira había pasado algo parecido. El proyecto arranca en el año 78, dirigido por Emiliano Aguirre. Y en los años 80, los investigadores franceses intentan llevarse los fósiles a París, ya que en España no había paleoantropólogos. Inmediatamente se topan con la oposición de tres jóvenes arqueólogos y antropólogos, que son Juan Luis Arzuaga, José María Bermúdez de Castro y Edouard Carbonell, que curiosamente serán los que eviten que los fósiles se vayan a París y que en el año 91, cuando se retire Emiliano Aguirre, toman la codirección del proyecto de Atapuerca. Claro, para juzgar él es muy significativo el hecho de que todos sean españoles. Y para él, el lema que estaría funcionando ahí detrás de esta actuación que ellos habrían tomado en los años 80 es los fósiles de la sierra de Atapuerca, los fósiles españoles, pertenecen a los investigadores españoles. Bueno, una primera precisión que, aunque sea dicho al paso, que yo haría aquí, es que un lema mucho más ajustado para evitar cualquier clase de hipóstasis sería el siguiente. Los fósiles de la sierra de Atapuerca pertenecen al equipo de investigación de Atapuerca, que es una cosa muchísimo más ajustada porque, sobre todo en los años 80, y eso juja de la mi juicio lo olvida, el despegue del proyecto de investigación de Atapuerca no se puede desconectar de su competencia con otros equipos de investigación y con otros yacimientos también nacionales. Con lo cual es muy difícil, a ver, ya directamente ahí equiparar a España o toda la colectividad de la arqueología española con Atapuerca. Inmediatamente a continuación, Jujadel abandona la historia cultural y se adentra en la historia noxológica, aunque lo hace este cambio de perspectiva con un fin externista, por así decirlo. Pero no, nos sumerge en el debate sobre la población reciente de Europa. La mayoría de investigadores foráneos sostenían que la población de Europa había sido muy reciente. El equipo de investigación de Atapuerca descubrió en un estrato, que se ha denominado posteriormente Aurora, como anunciaba un nuevo amanecer, en el estrato Aurora encuentran unos restos. Obviamente estos restos no se pueden datar con los métodos radiométricos, porque esos métodos permiten adaptar restos que no tienen una excesiva antigüedad. Entonces usaron dos métodos para adaptarlos. Es muy bonito el ejemplo porque me parece que recoge muy bien un poco la idea de cómo se puede producir un cierre categorial, una confluencia de cursos. Por un lado, un curso tomado de la geología, que es el paleomagnetismo. Y el otro curso, que es el que va a anudarse con este, es el curso de la bioestratigrafía. Lo que han encontrado también, junto con esos fósiles humanos, es unos dientes de un roedor muy antiguo, que ya se ha datado en OTAs. Entonces la composición de esos dos cursos operatorios les permitió concluir, con un cierto grado de incertidumbre, que los fósiles tenían al menos 780.000 años de edad. Inmediatamente, esto levantó muchas ampollas, sobre todo entre investigadores holandeses, que sostenían que Europa no podía estar pobrada en aquella fecha. El equipo de investigación, el siguiente paso que dio es plantearse, bueno, como no encajan con ninguna de las especies conocidas, ¿de qué especie se trata? Y avanzaron que tenía que tratarse de una nueva especie, Homo antecesor. Pero hay más. Dando un salto mortal, proponen lo que se ha llamado el escenario africano, que el Homo antecesor, como su propio nombre intentaría sugerir, era también el último antepasado común entre Neandertales y Sapiens. Obviamente, esto, según nos cuenta Jujadel, fue muy contestado, impugnado en el exterior. En primer lugar, se atacó el hecho de que hubiera que definir una nueva especie. Jujadel se suma a esa crítica y dice que, claro, que es que de un único ejempear, que es la mandíbula del chico de la grandolina, concluir que tiene que haber una nueva especie, que es Homo antecesor, pues es una inferencia demasiado atrevida. Bueno, en verdad lo es, pero es que en la paleoantropología funcionan así, que generalmente es a partir de un fósil o unos restos muy pequeños ya definen una especie. Es muy raro el caso, por ejemplo, de los osteolopithecus, en los cuales sí que ha habido varios restos que se han podido contrastar unos con otros. Pero también, bueno, el escenario africano es quizás lo que más ha sido atacado, porque no se han encontrado restos de Homo antecesor fuera de España. Con lo cual, suponer que es el antepasado común de Sapiens y Neandertales, había que suponer que también había restos fuera. Y estas críticas se han arreciado a partir de 2001, cuando algunos investigadores han intentado reducir el Homo antecesor a una especie anterior, que sería el Homo mauritánicus. A día de hoy es cierto que, pese a que la idea del Homo antecesor como antepasado común sigue presente en los libros de texto, en los periódicos, en el Museo de la Evolución Humana, el propio equipo de investigación prácticamente la ha rechazado. Es decir, ahora mismo ellos se conforman, evitan prácticamente el tono triunfal y se conforman con sostener que se trata efectivamente de una nueva especie. La verdad es que Jujadel nos presenta la historia como la historia de un fracaso, pero a mí me ha parecido interesante intentar suavizar esta crítica al Homo antecesor. Para ello, la vía más expeditiva es acudir a Wikipedia, porque Wikipedia es la reificación del conocimiento. Y vamos a ver cómo aparece el Homo antecesor en las diferentes páginas de la Evolución Humana. Bueno, en la española, por supuesto, aparece, aparece con toda la carga doctrinal que se supone a la cuestión. Sin embargo, en la página inglesa también aparece, en la página francesa también aparece, y saben, es la única en la cual el Homo antecesor no aparece en la línea evolutiva, en la alemana, que es la nacionalidad, por cierto, de Oliver Jujadel. Pero hay más, hay un detalle mucho más interesante. ¿Saben cuál es la única página que detalla la controversia sobre el Homo antecesor? La alemana también. No sabemos si fue Oliver Jujadel el que escribió la página de Wikipedia, pero es interesante este dato. Vayamos a Google, contemos el número de... busquemos Homo antecesor y rastraemos a ver qué cifras hay. En español, pues hay 68.600 referencias al Homo antecesor. Bueno, lógico, ¿no? Es un... Casa bastante bien con la idea del Homo antecesor como producto típico español, ¿no? Un poco, pues, esta idea que nos quiere presentar Jujadel, ¿no? Del Homo antecesor vestido de faralais, ¿no? Pues, bien, perfecto. Pero, claro, cuando vamos al inglés y vemos que hay aproximadamente 50.000, vemos que están prácticamente al mismo nivel. Con lo cual, lo del Homo antecesor ya no será un buff. Ya tendrá que tener una cierta entidad más. Claro, en francés solo 4.720. Y en alemán, pues, nada más que 3.800. Entonces, yo creo que la visión de Jujadel sobre que el Homo antecesor no ha superado las fronteras españolas, pues, hay que matizarla. Sobre todo cuando la presencia en Google como efecto de esta reificación del conocimiento en inglés es prácticamente está a la misma escala que la hispana. Pero llego ya al meollo del asunto. Atapuerca sería, te asiguios de ateaso y de colonialismo científico, el sueño que se hace realidad, desde las tesis de Jujadel. Sería, por un lado, nos permite a los españoles superar ese complejo atávico con la ciencia. La polémica de la ciencia española, por fin, la hemos superado gracias a Atapuerca. Nos hemos puesto al día en materia científica. Y también, y esta es la tesis novedosa de Jujadel, es la mina, Atapuerca es la mina del nacionalismo español. Es lo que va a permitir reforzar nuestra desgastada identidad nacional. De ese modo, Jujadel nos señala, y en eso tiene razón, que el uso político de la prohistoria no ha sido nuevo. Basta recordar que, por ejemplo, como los franceses tenían al hombre de Cromañón y los alemanes al hombre de Neandertal, pues los ingleses, con el padre Teilhard de Chardín, parece ser por ahí en medio metido, se inventaron al hombre de Pildown. Con lo cual, pues podría ser algo parecido. En la actualidad, la verdad es que el reforzamiento de esa identidad nacional tendría más que ver, más que con el nacionalismo en sentido étnico, biológico, es decir, de pretender que tenemos una continuidad biológica con esos fósiles, tiene más que ver con el nacionalismo científico, con la idea de que nos sentimos orgullosos de esos descubrimientos científicos y entonces, pues nos sentimos españoles. Para Jujadel, Atapuerca ha servido para relanzar el nacionalismo español postfranquista, sobre todo durante el mandato de Aznar. La derecha, él comenta, se habría apropiado los descubrimientos, de tal manera que el origen ahora de España ya no sería Altamira, sino Atapuerca. Él, inmediatamente, en el libro que estoy reseñando, el mito de Atapuerca, pues nos muestra una pequeña muestra, ¿no? Que es García de Cortázar, Ricardo de la Cierva, Capmani, efectivamente radican el origen de España en Atapuerca, pero como él mismo se ve obligado a reconocer, pues Federico Jiménez de los Santos, César Vidal o Pío Moano lo hacen. Obvio, porque es que España no es una entidad prehistórica. Claro, uno podría decir, es que todos los ejemplos que está tomando Jujadel están tomados de la prensa o de publicaciones relacionadas con las ciencias humanas o sociales. ¿Cómo se posiciona al respecto el propio equipo de investigación? Claro, aquí llega la tesis central del libro. Él sostiene que el marketing de Atapuerca va por el lado del nacionalismo español. Pero EMIC, los propios investigadores de Atapuerca, nunca decían que ellos iban a la caza del primer español. Ellos siempre decían que iban a la caza del primer europeo. De hecho, una excelente contraprueba es la siguiente. Ellos a esos fósiles los llaman homo antecesor, no homo hispanus. Cuando descubren la bifaz esta famosa, que se ha pretendido que es la primera ofrenda funeraria, la llaman Excalibur, no tizona. A mí me gustaría aquí hacer un contraste con lo que se ha llamado la Atapuerca de los Simios. La Atapuerca de los Simios es Canmata. Es un yacimiento que dirige un nacionalista catalán declarado, que es Salvador Moyasolá, que forma parte del Instituto Miquel Cruzafón en Cataluña. Bien, todos los restos que allí han sido encontrados han sido bautizados con los siguientes nombres. Pau, Jordi, Jules y, por cierto, Pau era el primer catalán, según salió en la poesía. Y alguno de ellos, el nombre técnico, es Diopitecus laietanus, en referencia a los antiguos catalanes. Entonces, el contraste entre este procedimiento y el Atapuerca es total. Quiero decir, en Atapuerca es muy difícil, a mi juicio, sostener que el propio equipo de investigación, EMIC, ha ido a la caza del primer español, ha ido en todo caso a la caza del primer europeo. Claro, Jujadel nos da una explicación de esto, porque obviamente no es tonto y tiene que darse cuenta de ello. Dice, claro, la explicación está en el juego de intereses sociales. El equipo de investigación de Atapuerca quiere internacionalizar el proyecto, y entonces ha dado cuenta de que el discurso europeo vende más que el discurso español. Inmediatamente, Jujadel sostiene que la internacionalización del proyecto ha sido un fracaso. Claro, cuando él dice que es un fracaso, la internacionalización del proyecto de Atapuerca, a mí me parece muy relativo, porque, ¿cómo va a ser un fracaso después de los artículos punteros en Nature, Science, o Journal of Human Evulation, los libros de Asuaga, las exposiciones de Atapuerca que ha habido hasta en China, o simplemente un detalle, este año se celebra en Atapuerca el Congreso de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Considerar un fracaso la internacionalización del proyecto de Atapuerca, pues la verdad es que me parece muy... muy... dar un salto mortal. Es más, él sostiene que es un proyecto típicamente español. Yo me he tomado la molestia de buscar algunos datos relacionados con la cienciometría. Es una especie de disciplina científica que intenta medir el impacto de los artículos, la nacionalidad de los investigadores, y hay artículos que han analizado la red científica Atapuerca. Bueno, pues el resultado es que han participado, hasta el año pasado, 945 científicos de hasta 33 nacionalidades diferentes. Con lo cual, es bastante complicado sostener que el proyecto es un proyecto típicamente nacional. Pero hay más. Claro, inmediatamente, Jujadel dice que es que el núcleo español es el núcleo duro. Bueno, pues Arsuaga, De Castro y Carbonell. Bueno, es cierto, pero es que España, desde hace dos décadas, es la segunda potencia en publicaciones especializadas en paleoantropología, solo superada por Estados Unidos. Con lo cual, es lógico que los directores del proyecto de Atapuerca sean españoles. Si España está, aunque sea un mínimo término de la cienciometría, en el segundo nivel del ranking. Al final del libro, Jujadel se quita la máscara y hace una comparación, me parece que muy interesante. Compara las excavaciones de Atapuerca con las fosas de la guerra civil. La comparación, más allá de que se desentierran huesos, a mí me parece totalmente gratuita. Bueno, él dice que, claro, que el equipo de investigación de Atapuerca ha visto con agregado la instrumentalización que la derecha ha hecho del yacimiento, porque no cabe duda de que Atapuerca es un comienzo para la historia de España muchísimo más agregado de que esas fosas comunes heredadas de 40 años de dictadura ultranacionalista. Y la frase con la que acaba el libro, pues es, se la leo, no me resisto a leérsela, dice España puede haber encontrado un nuevo comienzo de su historia en Atapuerca, pero el pasado reciente sigue sin resolverse. Claro, cuando esto lo dice un alemán que pontifica de esta manera, pues yo me acuerdo de Thomas Mann, aquella cita que tantas veces hemos citado de cómo se hará un alemán después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, volver a hablar de problemas que atañan a la historia de la humanidad, pues es realmente sorprendente. A mi juicio lo que patentiza el libro de Juhadel es la miseria del sociologismo. Voy a intentar entrar en detalle con esto. Hay que reconocerle a Juhadel, y en eso tiene razón, que critica la burbuja mediática que ha crecido en torno a Atapuerca. Es cierto, cuando se dice que la cima de los huesos es la capilla sistina del preistoceno, o se compara al Museo de la Evolución de Burgos con una Catedral de la Evolución Humana. Sin duda, ahí su crítica es totalmente acertada y no tengo nada que decir. Pero Juhadel es un historiador de la ciencia, mejor dicho, es un sociólogo de la ciencia, a mi juicio, metido a historiador de la ciencia. Y entonces, inmediatamente toma una idea paradigmática de la sociología del conocimiento científico. Hoy es que la génesis social del conocimiento vicia las estructuras científicas. Para él, las afirmaciones que han realizado los científicos de Atapuerca se han legitimado en base a su omniposencia en los medios de comunicación. Para él, no hay distinción entre la esfera científica y la esfera pública. De tal manera, sostiene que la condición, la excavación, el hallazgo de restos, de huesos, es una condición necesaria, dice, para que haya los descubrimientos científicos. Pero la condición suficiente es aparecer en los medios. Claro, sostener que la condición suficiente del éxito de un proyecto científico es la aparición en los medios, me parece que es algo muy fuerte. Quiero decir, un equipo científico, un programa de investigación que vendiese solo humo, antes o después, por la propia lógica material de cómo funciona la realidad, pues, no podía operar, es que no podía hacer nada. Vería que ha usurado su financiación. A mi juicio, yo creo que el problema que aquí hay es que Jujadel, como muchos científicos sociales, confunden un término, confunden un concepto estadístico, que es el concepto de correlación, con el concepto de causación. Efectivamente, entre los picos publicitarios y los picos científicos, por así decir, Atapuerca, hay correlación. Pero correlación no quiere decir causación. Es decir, no quiere decir que la publicidad sea la causa de los descubrimientos científicos. Veamos por qué. Lo que he intentado hacer es determinar cuáles han sido las publicaciones de mayor impacto y correlacionarlas con lo que Jujadel considera el primer hito publicitario, que es la concesión del premio Príncipe de Asturias en 1997. Y mi descubrimiento ha sido el siguiente. El 80% de los 20 artículos del equipo de investigación de Atapuerca más citados por los especialistas fueron publicados entre 1992 y 2001. 2001. Es decir, no hay que... El boom publicitario que se ha producido en la década del 2000 ha sido posterior. Pero hay más. Los 5 artículos de mayor impacto, que son respectivamente los que nos hablan del descubrimiento de los fósiles humanos más antiguos de Europa. La definición de esa nueva especie, que sería Homo antecessor, y el hallazgo de la primera evidencia de canibalismo conocida, son artículos publicados en 1995, 1997, 1999, 1993 y 1995. Es decir, en su mayoría anteriores a 1997, que es la concesión del premio Príncipe de Asturias. Con lo cual, es muy difícil decirnos que los picos publicitarios son la causa de los picos científicos, por así decir. A mí, personalmente, uno de los escollos del libro ha sido que el autor en ningún momento aqueara cuáles son sus coordenadas no seológicas. Apenas una referencia de pasada a Bruno Latour y al historiador de la ciencia Paul Forman. Nada más. Desde el materialismo filosófico, a mí me parece que estamos, en su momento particularmente, intenté ensayar una relectura de ese giro sociológico que ha tomado la historia de la ciencia, recientemente. Desde las coordenadas de la teoría del cierre, la ciencia es un fenómeno social, por supuesto, pero esta ascripción no condiciona ni oculta su verdad. La ciencia tiene que contar con el fenómeno de la impronta social, por descontado. Pero si la ciencia cierra, es decir, si una ciencia consigue construir teoremas científicos y comenzar a funcionar, pues se independiza de ese contexto social. En el mismo sentido de que la mecánica de Newton termina siendo independiente de la balística de cañones o la física atómica de la guerra nuclear. Y esto es algo que, a mi juicio, Juhadel, llevado por el reduccionismo sociológico, olvida. Me parece que el gran problema que veo en su libro es que continuamente está envuelto en esa ontología realmente pobre de los sociólogos de la ciencia, que es una ontología que se resume en o naturaleza o cultura. De tal manera que él es un antirrealista natural para inmediatamente convertirse en un realista social. Es decir, lo único que hace en su libro es cambiar, como centro de esa esfera que describiría Tapuerca, cambiar la fisis por la polis. Es incapaz de salir, es decir, se pasa del fundamentalismo científico al relativismo no-seológico, sin darse cuenta de que el gran problema es que hay que desbordar esa distinción metafísica entre naturaleza y cultura. Abundando en estas cuestiones de la miseria del sociologismo, y ya para concluir, me pareció que podía ser interesante aplicar uno de los principios de la sociología del conocimiento científico a Juhadel, es el principio de reflexividad. Este principio es, ¿por qué no aplicar los mismos principios que se aplican en este caso a Tapuerca a él mismo? Si los paleontólogos de Tapuerca son en esencia agentes al servicio del nacionalismo español, ¿acaso Juhadel no será sin saberlo un agente al servicio de otro nacionalismo? Vamos a ver qué pasa, como hipótesis de trabajo. Quizás, a mi juicio, desde este punto de vista, se expliquen ciertos pasajes que pueden chirriar al lector medio. Me refiero a las menciones a la selección de fútbol, a las fosas de la guerra civil, a Aznar... A lo mejor así somos capaces de explicarlo. Una primera hipótesis de trabajo que yo me planteé fue que quizás él estaba contemplando la paleontología española desde otra plataforma continental, desde Alemania. Y entonces, pues esto a lo mejor se podría entender dentro, pues un ejemplo más de la polémica de la ciencia española, pero con la novedad de que ahora estaría circunscrita al campo de la paleontopología. Claro, cuando uno toma en cuenta la trayectoria profesional del historiador de la ciencia, la hipótesis de trabajo cambia totalmente de color. Oliver Juhadel es actualmente científico titular de la institución Milay Fontanals del CSIC de Cataluña, habiendo conseguido esta plaza fija recientemente. Sin poner en duda, ni mucho menos, nada más lejos de mi parte, y tómese esto como un mero ejercicio del principio de reflexividad de la sociología del conocimiento científico, sin poner en duda, ya digo, los méritos para su plaza, no cabe duda que la acusación un tanto alegre de nacionalismo español vertida sobre el equipo de investigación de Atapuerca, pues puede servir de pasaporte a la integración académica y social en la universidad catalana. Esta impresión se ve confirmada, o puedo apoyarla, en dos pilares. Por un lado, en que él en su libro usa la sintomática expresión países catalanes. Qué curioso, de un alemán usa esta expresión. Y la segunda es que recientemente ha publicado un dossier en la revista Dynamis, revista editada, si no recuerdo mal, por la Universidad de Canadá, pero cuya lengua vehicular suele ser el inglés, dedicada a la historia de la ciencia. En esta revista, él ha publicado, ha editado un dossier en el que han colaborado diversos historiadores, que tiene el significativo título de Buscando huesos y piedras. Los paleontólogos catalanes y la investigación de los orígenes humanos en España. En la introducción, él nos aclara, y con esto a mí me aclara mucho más las cosas, que el adjetivo catalán no se usa como denominación geográfica, sino que apunta a una identidad nacional. Claro, cuando en la introducción del dossier, él apunta a esto, pues directamente a mí el rompecabezas me empieza a encajar perfectamente. Ahora, el problema es que el dossier desmiente en ejercicio esta representación, como él mismo acaba teniendo que subrayar. En el dossier se analiza la figura de Miquel Cruzafón y se nos muestra cómo la catalanización de Cruzafón ha sido post-morte. Se nos habla también de Josep Gilbert, el paleontólogo que estuvo ligado a las cuestiones del hombre asno de Orce, y se nos dice que él nunca tomó de su catalanismo un hecho, como una nota calificadora. Y el propio Jujadel se ocupa de Eudar Carbonell, y se nos comenta que él efectivamente es nacionalista catalán declarado, que se ha significado a favor de la independencia de Cataluña, pero como el propio Jujadel reconoce, sin embargo, uno de los puntales de la paleontología española. Entonces, mi pregunta es, si la atomización de la paleontología española en sus componentes étnicos, a duras penas, rinde frutos, ¿qué sentido tiene? Sobre todo porque yo supongo que cuando Carbonell, Arzuaga y De Castro se junten en Atapuerca, pues yo creo que hablarán en español. No soy capaz de concebir que hablen en francés o en inglés. Un paleontólogo madrileño, otro con orígenes vascos y otro catalán, pues lo lógico es que hablen en español. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué Jujadel utiliza constantemente la referencia catalana para el título, para proponer futuras investigaciones, cuando, curiosamente, el contenido de los artículos, del dossier, del monográfico, desvienta en ejercicio esta representación? Bueno, yo la respuesta la busco como él en el marketing, en los intereses sociales. Quizá, con buen criterio, Jujadel se ha mimetizado con el ambiente y a la manera del equipo de investigación de Atapuerca se ha convertido en un agente más al servicio del nacionalismo, pero en este caso del nacionalismo secesionista catalán. Quizás esté haciendo méritos para convertirse en el primer historiador de la ciencia de la paleontología catalana, en el futuro estad catalán. Esto puede tomarse a broma, pero cuando uno ve la deriva nacionalista, por ejemplo, que ha tomado simplemente el nombre del Instituto Provincial de Paleontología, fundado en 1969, pues la cosa ya da un poco más de miedo. En 1983 se rebautiza como Institut de Paleontología Miquel Cruzafón y desde 2006 ya se denomina oficialmente Institut Catalá de Paleontología Miquel Cruzafón. De hecho, no hace ahora ni diez años que se descubrieron los restos de Pau, el primer catalán. Entonces, simplemente por concluir, yo haría la siguiente pregunta y es una duda que me queda. Entonces, ¿por qué no publicar y escribir el mito de Atapuelca en catalán en vez de en español? Quizás con buen criterio, la respuesta esté otra vez en el marketing, en que 300 o 400 millones de potenciales lectores pues pesan mucho más que solo cuatro. Muchas gracias. Pues nada, muy interesante la crítica, se la haré llegar al autor, que es compañero mío allí en Barcelona, y a ver qué dice. Yo quería contar que este verano estuvimos en Ideas de Juarros, Paloma, yo y Bruno Pérez Ortega y hablamos un poco de este libro con Arzuaga y Carbonell, era una comida popular allí. Y dijo Arzuaga, claro, es que es absurdo decir que nosotros somos nacionalistas catalanes, un vasco y un catalán, nacionalistas españoles, un vasco y un catalán. Y dijo Bruno Pérez Ortega, claro, que más español que un vasco y un catalán. Pues eso. Hay muy poquito tiempo para preguntas porque vamos con una hora de retraso, o sea que... Si alguien quiere decir algo. De nada, simplemente decir que a mí me ha parecido que la exposición de Carlos Martín, que es exhaustiva, no hay nada que añadir. Pero está perfectamente analizado y que efectivamente yo lo único que se me ocurre corroborar es que yo tuve mucho trato con Cruzafón, porque fue catélico aquí en Oviedo. Y entonces esa idea que Carlos Martín ha expuesto de que la utilización nacionalista de Cruzafón fue postmortem, Cruzafón, los años que yo lo conocí aquí bastantes, y además de trato diario, porque yo iba mucho a la facultad y viceversa, pues Cruzafón lo que era, sobre todo era un teñerriano. Era teñerriano, él estaba más allá del bien y del mal, y por supuesto era españolista, había estado en la guerra, en fin, es una cosa que absolutamente no era nacionalista catalán, lo del hombre de Orce, etc. Y efectivamente yo tuve broncas con él, pero por razones de... porque él sostenía la era espiritualista radical, y su lema era que la vida escogió el carbono. Así está la cosa que digo, pero ¿cómo va a escoger la vida al carbono? Estas cosas. Bueno, y ya he dicho alguna vez que últimamente, por lo visto están haciendo una tesis doctoral o dos sobre Cruzafón, y he recibido invitaciones o ruegos de que escribiera que consistió una polémica con Cruzafón que yo tuve en la facultad de Hacienda, que efectivamente una bronca monumental allí por los años no me acuerdo, 70 o 70, no me acuerdo. Donde estaba Aguirre, precisamente, el padre Aguirre que era jesuita y que absolutamente, como ves, jesuita tampoco era nacionalista español, es todo lo contrario. Es decir, que efectivamente yo creo, y bueno, me parece que es exacta la idea que ha enunciado pues Carlos Madrid sobre que el nacionalismo aquí es una cuestión de nacionalismo autonomista. no es una cuestión europea, es una cuestión nacionalista europea. Lo que pasa es que aquí la contraposición está entre Barcelona y Burgos, concretamente. Y otra cosa es que yo he ridiculizado muchas veces incluso en el propio Burgos y visitando el Museo de la Evolución que es impresionante en cuanto al continente y criticando lo que yo me parece que son tendencias cerebralistas y nada más entran en el Museo de la Evolución y encuentras allí un tinclado que no sabe lo que es y lo que es una serie de lucecitas y de ramas que es el cerebro y ahí está efectivamente Cajal. Cajal es el mentor de aquello. Y luego arriba está pues está Darwin y entonces y luego se le llama ahí está Miguelón en recuerdo de Miguelín y se llama el primer burgalés pues el primer es una cosa ridícula completamente porque ni había burgos ni nada pero sin embargo estas cosas que no son nacionalistas son más bien localistas ¿verdad? El llamar burgalés a Miguelón y quiero decir que sí que efectivamente es una cuestión ideológica en donde la comparación con el hombre de Pailón ¿verdad? Es muy oportuna. Es curioso que con la descripción que hace Jujadel de Cusafón que no me la quiero leer porque es igual que la comparación entre las fosas de la guerra civil y Atapuerca pues es un salto un error categorial de bulto ¿no? Un salto de la antropología a la historia aquí hace el siguiente salto describe a Cusafón como un científico autoritario e irritable bastante típico de la era franquista es decir como si la psicología y la política fuesen de la mano es decir que por estar en la era franquista ya tuviera que ser autoritario con lo cual Sí, Carlos bueno me ha gustado mucho tu exposición te quería preguntar si tú crees que porque últimamente parece que lo de Orce se está revitalizando de algún modo dejando atrás esa sospecha de fraude pero parece que hay algunos restos que pudieran ser operativos en este campo si tú crees que se puede dar una especie de analogía de la estructura autonómica española con respecto a todo este tipo de yacimientos es decir primer andaluz primer burgales primer asturiano con lo del sidrón primer catalán con Pau ¿cómo ves todo eso? y luego si esta si esta interpretación de que tiene mayor operatividad presentar como primer europeo ¿no será también el complejo de huir de todo esencialismo españolista por parte de los investigadores? con respecto a lo de Orce la verdad es que sí que se le está volviendo a dar un poco más para que haya visitas turísticas etcétera pero claro el problema es que parece ser que los fósiles no son humanos parece ser que son de una especie de equido antiguo o algo así con lo cual es complicado ahí encajarlo y luego fundamentalmente en el caso del apropiamiento que hacen turístico pues yo la verdad es que lo conozco bien en Salamanca ya que no hay restos tanto prehistóricos se ha dado con los betones entonces continuamente están reivindicando a los betones claro los betones tenían una extensión muchísimo más alta entonces el vino de las Arribes del Duero ahora se llama Arribes Betonia entonces hay una reivindicación ahí muy curiosa de pues de todos estos en historia Cuenca, Guadalajara y toda esa zona despoblada así desértica demográficamente la quieren revitalizar al hilo de la Celtiberia bueno no hay tiempo y en el caso del equipo de investigación Atapuerca pues sí yo creo que efectivamente el complejo de intentar evitar la palabra España español pues está ahí entonces claro pues eso ya funciona como refuerzo negativo para mejor coger el discurso europeo entonces aplausos que